Muy buenas noches, queridos amantes del universo audiovisual. No, y no solo los amantes, también los que están casados. Quiero darles la bienvenida a este espacio donde se unen los sueños con la realidad, las ideas, las emociones. Yo pensé que íbamos a hablar de cine. Sí, claro, de cine vamos a hablar. Ah, pero es que te veo hablando de sueños y de ideas. Me pareció que era otra cosa. Bueno, es que quise ser poética. Poética, pero ¿vamos a hablar de cine o de poema? Bien, vamos a hablar de un filme estrenado hace poco. Se trata de Pay and Gay, o como se ha traducido al español, Dolor y Dinero. Ahora sí, estamos hablando de la vida. ¿Ven acá, Pay and Gay no es paga y gana? Yaima. Dolor y Dinero. Este filme trata... ¿Pues el dolor y dinero de la body? ¿Te puedes callar? El filme trata acerca de dos fisiculturistas poco inteligentes. Ah, sí. Yo siempre he creído que mente sana, cuerpo sano. Pues, resulta, te cuento, que estos dos personajes se van involucrando en un caso de tráfico de esteroides. ¿Y qué pasa? No es raro. Yo siempre sospecho de un hombre con un cuerpo así. Señor, es tan perfecto. Siempre yo me digo, no puede ser natural. Eso no puede ser natural. Yaima. Pero también explora, toda esta película, el universo audiovisual, las relaciones humanas... Ay, niña, sí. De la manera en que tú lo dices, parece como si las relaciones humanas fueran lo peor del mundo. Bueno, bueno. En la película se abordan relaciones difíciles. Por eso es que a mí me gustan las comedias. Al cine hay que ir a reírse, no a llorar, señores. Sí, pero es que la película trata este tema como uno de los problemas actuales, no el único. Mira, mi amor, el hombre. El hombre siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Da igual en película que sin película. Ok, el filme tiene una duración de una hora y media aproximadamente. No dura mucho más porque... ¿Una hora y media? ¡Ay, candela! Entonces hay que ir con una almohada al cine. Yaima, yaima, no creo, porque es una película de acción, es una película de suspenso. De todos modos, te recomiendo la almohada. Bien, su director es Michael Bay. Y ustedes se preguntarán quién es Michael Bay. ¿Quién es? No, se preocupe, nosotros también nos hacemos la misma pregunta. No, nosotras sí sabemos. El filme cuenta con un elenco de reconocidas figuras. Es lo que siempre se dice con todos los elencos. Bien, estoy segura de que los televidentes van a disfrutar muchísimo este filme de estreno. Sí, de todos modos, yo no estoy de acuerdo con que la gente consuma sustancias para verse mejor. Yaima, no estamos hablando de eso. Es un tema más de los muchos que tiene el cine. Sí, sí, pero para verse mejor, señores, lo que hay que hacer es mantener el espejo limpio de la casa. Bien, yo pienso ir a ver la película. No me digas. Claro que sí. Ah, sí, está bien. Entonces, ¿a ti te gustan los hombres así, musculosos? Bueno, no me gustan, pero yo no voy solamente a ver los hombres, sino a apreciar los valores estéticos, estilísticos de la obra. Ah, ya eso es a lo que tú vas al cine, no me digas. Claro, mi amor, como todo el mundo. No me incluyas en eso. No, 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 sí, sí, sí te incluyo, sí te incluyo. Si la película no es de amor o no es una comedia, simplemente yo voy al cine a comer palomita y a dormir. Bueno, pero ese eres tú, no todo, el público. No me digas. Como si yo no fuera parte de la mayoría del público. Perfecto. Mejor lo dejamos ahí. La invitación queda para que este fin de semana disfruten de Pay and Gay en todos los cines de estreno. No dejen de llevar la almohada. Nos vemos en un próximo encuentro para seguir comentando acerca del séptimo arte. Y del cine también. ¡Yahima! ¡Yahilín! Que siempre es lo mismo, vieja, estamos hablando de las cosas que no te... Que siempre es lo mismo, vieja, estamos hablando de las cosas que no te...